Muy buenos días, honorables secretarias. Deputada de la reunión de nuestro alcalde, de los días del alcalde. Saludo cordialísimo a nuestra secretaria, a nuestra policía. Y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios, honorables secretarias. Gracias por permitirnos nuevamente a todos los reunidos en día de hoy a arrancar sesiones. Entramos en el segundo periodo de sesiones este mes de mayo. Esperamos que con tanto toda la asistencia de los comandantes concejales y concejadas decirles que hoy inicia el segundo periodo de sesiones, lo cual pues estaremos prestos a los proyectos que nos ponen en nuestro alcalde, a todas las situaciones que en sí se presenten. Yo quiero pedir un favor muy especial antes de iniciar la sesión, antes de iniciar el orden del día, a los honorables concejales. Nuestro alcalde nos acompaña hoy a ir en este periodo de sesiones, pero con una jeta de apretada, que tiene que desplazarse hacia el maguerro. Yo les voy a pedir que las preguntas, las inquietudes que cada uno de nosotros tenemos, vamos a hacer una sesión ya que combinamos con nuestro alcalde de una noche, mediante de Mónica, vamos a hacer una sesión con el especial para eso. Hoy nos acompaña un hijo y especialmente para abrir el periodo de sesiones, lo cual les pido en las intervenciones y preguntar si a él pues hoy no se hagan. Entonces, secretaria, igualmente yo les saludo, vamos a dar inicio a la sesión, el segundo periodo de sesiones con el orden del día. Buenas tardes, consejales, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Y acorde al saludo para los doctores que nos acompañan el día de hoy, Jerez Salinas, para los auxiliares bachilleres. A continuación, yo me haría lista para la verificación del coro. Honorable concejal Almanacismo y Augusta Olexander. Presente. Honorable concejal Váez Henao José Rey N. Presente. Honorable concejal Cuerpo Linares Fernando. Presente. Honorable concejal Maldonado Sánchez Leonardo. Honorable concejal Méndez Montragona de Chile. Honorable concejal Navarro Álvarez Fernando. Honorable concejal Nova Gastón Marco Becler. Honorable concejal Sánchez Ochoa Díaz. Presente. Honorable concejal Ilesa Martínez Ana Júñez. Presente. Honorable presidente. Han contestado cinco de los honorables concejales, lo que quiere decir que el coro. Vamos a contestar entonces con el coro. Marte 2 de 2017, sesión ordinaria y honorable consejo municipal de Palo Cabildo Tolima, orden del día. Primero, llamada a esta verificación del coro. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himnos nacional y de Palo Cabildo. Cuarto, apertura formal del segundo periodo de sesiones ordinarias para la vigencia de 2017. A cargo del señor alcalde municipal, Jénez Eduardo Salinas. Sexto, proposiciones y asunto vales. Séptimo, fecha de la próxima sesión. Octavo, la basura. Honorable presidente, ha sido leído el orden del día para hacer puesta en consideración. Por errores concejales, en consideración de los orden del día. Apurado los honores concejales, el orden del día. Se aprobó a los señores de la cifra del año por cinco, por errores concejales, terceros. Tercero, internacional. António, la Comunicación y el orden del día. Tía, invadida, en consideración de la ciudad. Tía, invadida, en consideración de los ordenes. Tía, invadida, en consideración de los ordenes. Tía, invadida, en consideración de la ciudad. ¡Ojo hay más sensible, ojo de la importancia! ¡En surcos de dolores, en el bien de mi callar! ¡Cesura mi perro tiene la nieve a su vida! ¡Cesura mi perro tiene la nieve a su vida! ¡Cesura mi perro tiene la nieve! ¡Ojo hay más sensible, ojo de la importancia! ¡En surcos de dolores, en el bien de mi callar! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Fueron ellos mis ancestros! ¡Gracias! 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 Unadıéntesis! Fe sin Territorio Mins, en Ciudad, el Unión tiene commercevol, el Ti Softrador, los Consejeros de Dinamarca, Pfizer, Pervamos del three Since� whereat... y lo otras denuncias que nos han recado con la Comisión instituidad legítima 엄마. Sí terminó como la Comisión ECI soul y todos conocí que nos han pedido. Aquí le tratamos con la Comisión de la Comisión municipal como la Comisión, de Secretaría de Educación, con visita de gestión de riesgo, con visita de geólogos de Corpo Lima, quienes pues dan sus criterios, no, pues no lo tengo acá a la mano el informe, yo aspiro el día de hoy recogerlo para que sea el soporte y hacerlo llegar al Consejo Municipal, pero uno de los criterios y como les decía ya, pues es que aquí aparecemos muchos cuestionamientos, aparecemos muchas opiniones de esos temas, muchos geólogos que nos damos geólogos y opinamos con nuestro medio de comunicación y es que pues es una tierra que aún no ha podido afirmarse, no se le hizo un mantenimiento cuando el colegio se esplanó ese cerro y que se botó esa tierra, entonces el señor nos decía que con centro de integración ciudadana o sin centro de integración ciudadana, esa tierra iba a ser removida y va a seguir siendo removida siempre y cuando no se le hagan proyectos de mitigación. Entonces lo más simple que recomendaron fue hacer una zanja de coronación alrededor del colegio, la cual se está terminando en este momento, se inició el día viernes, la visita fue el miércoles por todo el perímetro del colegio y ya el tema de la inversión del centro de integración ciudadana, claro que con el riesgo, ahora es mirar cómo se estabiliza ese talud, Cortolima envió de una vez un ingeniero para que elabore el proyecto de mitigación, claro que esto tiene unas de borras, el tema de presentación de proyectos de viabilización por parte de planeación de la entidad, pero la idea es tanto garantizar la estabilidad del colegio, ya que afortunadamente lo que se ha ido es tierra rovida y aún no se ha tocado la tierra firme donde está cimentado el colegio, es lo que se prevé, eso es de esos aspectos, en el aspecto de vías se sufrieron algunos taponamientos, en la vía La Esperanza de los Aires, en la vía Muleros, en la vía de Abejas al Olimpo, en la vía Gualín, afortunadamente contamos con la reposcavadora de la gobernación y ha sido de gran utilidad, le pudimos prestar apoyo incluso al municipio de Falan para despejar la vía que comunica entre Falan-San Felipe y así poder que haya movilidad de nuestros parocapiteles. En el momento no reportamos ni una vía terciaria que esté taponada, tal vez haya pequeños derrumbres, tal vez haya algunos que la comunidad no haya reportado, pero hasta el momento no hubo ninguna vereda incomunicada por causa del invierno, tal vez haya sitios críticos que por causa del invierno de que no le hayamos podido ir a la parada, sacar el material, poder mitigar estos pasos. Pero la administración municipal ha estado muy al tanto de los sitios, se presentaron más sitios críticos en la ola invernal de diciembre que en esta ola invernal tan dura, afortunadamente y con la ayuda de la comunidad, todo lo que fue la cordillera de Muleros, Popolá, Alto Bonito, pudimos hacerle un mantenimiento preventivo antes de que entrara esta ola invernal. Sí hay pasitos que esperamos con la ayuda de Dios poder continuar mitigándolos. En el aspecto de huellas, ya iniciamos nuevamente nuestra segunda ronda, en este momento ya tienen el material de arrastre de la vereda La Ceiba, parte del Paujil, Buenos Aires lo tiene ya también regado, lo tiene San José que el día de hoy está trasladando otro trompo y la vereda Avejas que se le previa, según las cuentas de ellos, del 2015 a 2016, se aumentó el número de metros para poder ejecutar y ya llevamos como 15 días fundiendo huellas en estos sectores. Y la idea es darle la vuelta a todo el municipio, como bien lo tienen de costumbre. Hay una iniciativa con el señor de la mina de San Pedro y es más que todo para esos ramales que no les podemos llegar con huellas o que de pronto la comunidad no decide aplicar huellas ahí, pero que se necesitan y escapulear como si fuera para huellas y aplicarle la patita y pasar el vibrocompartador. Para eso el alcalde destinó un pequeño presupuesto para comprarle sus viajes de patita y poderlos traer, la mina nos va a dar unos y hacer el ensayo en esos ramales, pues que no tienen tanto tráfico, pero pues que se necesita también para que la gente. Vamos a iniciar el ensayo, lo que está proyectado es en el ramal que va de donde bizcocho a río y vencer, para poder hacer ahí el ensayo con el material que nos aporta la mina de San Pedro. En cuanto a temas de seguridad, pues como ustedes bien lo saben, el sargento Agudelo fue cambiado y dimos inicio con un nuevo sargento, que está muy presto y está presto, no sé si algún uno de los honorarios no ha podido tratar con él, pero lo veo muy receptivo, con una muy buena voluntad de trabajar y pues poco a poco, porque ustedes saben que la cultura no es fácil de cambiarla de la noche a la mañana, ni podemos ser drásticos, no queremos afectar ni comercio, ni comercio de una manera drástica. De acuerdo a una visita de algunos honorarios concejales, del señor personero y solicitudes del alcalde, pues ha venido constante un personal de tránsito a ayudar a hacer control, ayudar a hacer prevención, cultura, entonces pues esto ha servido y hemos visto que se ha ido descongestionando nuestro municipio con el apoyo de estas personas, nos hemos dado cuenta de personas que exigen y a veces no cumplimos, personas de servicio público que no tenemos los documentos al día y pues por ende hemos estado tratando de darle orden a nuestro municipio con ese apoyo que tenemos. Lo negativo en seguridad pues es el tema de las bajas que se han presentado en los últimos cuatro meses, de los homicidios que se han presentado en nuestro municipio. El Consejo de Seguridad se le exigía a la SIGIL un resultado de temas de culpables, de los actores de estos homicidios, quienes nos mencionan que tienen una avanzada investigación, pero es que cuando vean esos resultados ya es por temas de operativos, ya que es de alta seguridad. El tema de cultura, con apoyo de la gestora social, con apoyo de la hipólica, parte de danzas, se ha venido a este mes de abril, se realizó en todas las veredas, quedando faltando abejas y olipo para el día de mañana del día del niño y el pasado viernes acá en el polideportivo ha sido un bien beneficioso para nuestros niños, se ha buscado la mayor economía con el talento que está en la alcaldía. Hemos buscado de ahí y exigido para que haya esa participación por parte de la alcaldía en estos eventos y evitar que todo sea con la acción. Así mismo les estaremos haciendo llegar el cronograma del día de la madre. Se hizo una encuesta a los presidentes de Junta que consultaran con sus comunidades si querían un solo día, un domingo en el casco urbano y lo que fue negativo, que ellos quieren que sean cada una de sus veredas como lo tienen por costumbre, es de esta manera que se va a realizar, ya que fue solicitud de ellos y se les hará llegar para que los honorables concejales que había no tengan acompañados, pues estén en estos sitios. Ya este 6 de mayo se inician con unas veredas como es la del Palmar y no recuerdo bien, pero les haremos llamar el cronograma por medio de la secretaria durante esta semana. Decirles que estamos también en el tema del deporte, vamos a que inicio los Juegos Súperate a un campeonato de baloncesto con el apoyo de algunos líderes acá del casco urbano, como Armando, como es Hayden, quienes también van a prestar el apoyo en esta dirección de este campeonato de baloncesto y se está haciendo la invitación a los diferentes veredas porque pues ellos mencionan que siempre es microfútbol y que el baloncesto lo tenemos un poco olvidado de esta manera poder colaborarles. El municipio tiene toda la voluntad de apoyar el tema deporte, queremos apoyar el ciclismo y se crean veces inconformidades y le hemos dicho a los ciclistas aquí que nos han representado que nos ayuden a buscar la figura para poderles colaborar porque no podemos tampoco entregar a título personal a alguien que el municipio no puede realizar notaciones, sino que tiene que buscar cómo representen el municipio, pero tampoco ha habido esa parte de apoyo por parte de ellos buscando esa figura. ¿Qué quiero decir? Que haya menos una invitación de una liga del Tolima o de Cundinamarca donde inviten al municipio a participar y de esa manera poder promover nuestros ciclistas a llevarlos, pero no podemos entregarle a Pepito Pérez un rubro de 5 o 10 millones, así sean 500 mil pesos porque no es viable, no es permitido, siempre y cuando no estén representando el municipio. Decirles a esos deportistas y ciclistas que tenemos todo el apoyo de apoyarlos y les reiteramos de que nos ayuden a buscar esa manera de cómo apoyarlos, que ellos representen el municipio en algún campeonato, en algún torneo que haya y de esa manera poderles prestarles ese apoyo. estamos trabajando en aspectos de vivienda, el gobierno nacional pues a nivel de todo el país no ha podido invertir mucho y es como la moral que tenemos muchos de los alcaldes que llegamos con mucha expectativa y que hemos presentado sin número de proyectos al gobierno nacional y departamental y esto pues a raíz del déficit que hay fiscal y los convenios incluso de los pocos municipios que firmamos, que creo que ya les había comentado en la sesión pasada, fue Palocabildo y fueron, el gobierno comprometió tres vigencias para un proyecto de 700 millones con plata en 2017, 2018 y 2019, estamos esperando a ver qué contratista se compromete a ejecutar este año mejoramientos de vivienda, pero se le paga en el 2019 cuando el gobierno nacional no uní de la plata. Entonces, pues de esa manera podemos darnos de cuenta en qué estado está nuestro gobierno nacional, aún así volvimos y nos presentamos a la otra convocatoria de este año, ya el proyecto va en fase 2, la idea es llevarlo a fase 3 para que sean viabilizados, tanto de vías como de más mejoramiento de vivienda, sea para que lo ejecuten en esta administración o de otra administración que llegue, pero dejarle aprobado este tema de proyectos. Quería aclararles el tema del puente de Río Gualí también, que ha sido objeto también de cuestionamiento y de algunas cosas. Este puente está avanzado en un 40% aproximadamente, que hasta ahora se ha instalado una formaleta provisional que es la que va a soportar, como cuando vamos a fundir una placa que se hace una formaleta y es la que va a soportar el concreto. Se llama provisional porque a los 28 días se quita, cuando ya frago el cemento y de su punto, o lo llaman formaleta falsa. Se fugieron unos muertos, que se llaman, dentro del río, quedaron muy junticos y claro, el río trata de regresar y esos muertos lo que hacen es llevar esos palos, digamos así, o soportes de la formaleta. Una vez el puente ya se termine, pues esos muertos tampoco van a quedar serviendo para nada. Si la corriente volvió un muerto, lo movió y movió el palo que quería, pero en ningún momento ni la obra, o sea, no se ha dado un inicio en la obra. La formaleta como el puente es el arco, obvio que tiene que ir la primera, y eso primero es la primera es como el primer piso, de ahí van otras columnas que va a soportar ya lo que va a quedar plano. Entonces, pues yo sé que ha sido el cuestionamiento, la gente se aprovecha de la foto, sí quedó parada, la gobernación dio la orden que había que parar, porque en el momento que Dios no lo quiera a los muchachos, aunque estaban colgados de arnés, se caiga al río, pues no va a quedar subida, entonces dieron la orden que hasta que no haya un informe del ideal claro de que pasen las lluvias, entonces de esa manera sí se podrá continuar con la obra. Pero en ningún momento el puente se cayó porque no se ha construido la formaleta, sí claro, habrá que hacerle correcciones y en la misma gobernación le exigirá un calculista al ingeniero que dé nuevamente los niveles que haya. Entonces, es volver a colocar ese palito y volver a subir nuevamente la formaleta. Ese muerto y eso de la formaleta no se le canceló al contratista porque no estuvo en buenas condiciones, es lo que se ha cancelado, es lo que se ha hecho y no alcanza a ser el mismo avance de la obra, es lo que se ha cancelado, en ningún momento se ha llevado la plata a nadie, el contratista no se ha escondido, el contratista tiene afán de terminar y me ha dicho que hubo alcaldes, será que ya puedo empezar, cada vez que hay dos o tres días de sol, pero en ningún momento es que la obra haya sido un elefante blanco, la obra esté para dejarla votada o por el estilo. Hasta el momento todo va bien, tenemos pólizas de garantía, pólizas de cumplimiento, pólizas de calidad que en cada caso la administración las hará cumplir si de pronto el contratista no está en condiciones de cumplir. Que no le tocó bailar con la mafia y pues fue el mismo que venía del 2015 con la ejecución del 6C y con ese, pero ya son temas más de geológicos, ya pues nos devolvemos a que se estaba ahí y va arriba y hay muchas acciones donde también no queremos mostrar la polémica esa. Pero entonces sí decirles que estamos al tanto de poder mitigar todas estas situaciones, les esperamos, pero aquí lo único es que Dios nos colabore con los días de verano para poder mejorar muchas de estas situaciones. En aspectos de vivienda, decirles que ya terminamos el tema de los pisos en tierra del año pasado, vamos a tratar de darle inicio este año y poder ingresar más familias, el año pasado solo pudimos ingresar 40 familias y poder este año nuevamente pegarle otro avión también de cambio de techo, ya se está licitando, este sí ya se está licitando. Y de algún tema de cáncer de almacenamiento. Entonces pues esperamos de esa manera poder mejorarle a algunas de las familias, tal vez no sean todas, muchas y nada que dan también pues a la espera. El tema de las 81 viviendas se están avanzando también, ya el tema es porque no se ha definido ahí como unas 10 viviendas que aún están ahí en el tema del lote, que no cumplen técnicamente y no se han dejado ni sacar ni tampoco han podido completar con su lote. El alcalde ha sido muy recto en ese aspecto, esperamos que Banco Agrario y Probaciéndose a los que digan técnicamente quienes cumplen con esas situaciones. Bueno, para ese caso, algunas personas también han desistido por algunos motivos, por algunas cosas que mencionan, que en cuanto se lo han dado con su familia, con el corazón, con el honorable concejal que firmó su casta de desistimiento. Entonces, pues decirles que sí avanzamos en este tema y que ya nos presentamos a la segunda convocatoria del Banco Agrario para 100 viviendas más, esperamos que salgan también aprobadas. Vamos a meterle todas las fichas posibles para poder que quede aprobado este nuevo proyecto. Así sea para que, como les digo, el tiempo en esto corre y hay pasos agigantados y el desespero de nosotros de que ejecute y que salga nuestra administración, pues, que sea lo mejor, pero al menos dejárselo aprobado para un alcalde que pueda también ejecutar este tipo de obras. En aspectos de educación, pues aún continuamos con transporte escolar, gracias a Dios, con algunas dificultades, de pronto el semestre anterior que fue por parte de la gobernación y aún no ha sido saldado el pago, pero pues el día de hoy incluso uno de los correcones se debe seguir poder ir a firmar unas autorizaciones ya, porque somos de los cinco municipios que estamos aptos para el pago, de los 47 que giró la gobernación el año pasado, porque siempre es bien exigente esta metodología, pero necesitamos de ese apoyo de la gobernación en ese aspecto. Agradecerle al señor gobernador que aún no deja parte de su funcionario aquí en el municipio, a pesar de que tiene municipios tapurados, con las vías más del 80% huertas, nada, pero que ha sido generoso y nos ha dejado esa parte de la maquinaria aquí en Palocabinto. La motoniveladora preferimos reintegrarla porque no aplica para esta época. El paso de la motoniveladora a revolcar esas cunetas es hacerle un daño y dejar aislada la vía y si estábamos cargando un operario y un combustible, aunque así no se manejara, entonces preferimos devolverla en ese aspecto. Entonces, pues honorables concejales, así por encimita, es como un breve recuento de las situaciones. Bueno, aspiramos también, una vez el tiempo nos ayude, poder dar inicio al tema de la vía. Había muchas inquietudes por parte de la comunidad del barrio Jardín, tuvimos una reunión aquí con el geólogo, el pasado miércoles también se aclararon unas dudas, había muchos comentarios. que decirles de que se cree que la casa más cercana, que es aquí la esquina, la vía va a pasar a más de 30 metros de esa casa, que para que pronto no vaya. Pero con ser así, las vías no tienen nada que ver, decían ellos, pero es que el vibro sí pasa. Todo esto que se pavimentó aquí pasó vibro por el frente de mi casa, por el frente de la principal, por el frente de un graveiro, y pues hay casas al lado y al lado, a siempre 6, 7 metros. Entonces, pues, no nos debemos sugestionar de cosas que no son, pero sí hay que darle garantía también a esta comunidad y explicarle la cosa. Yo sé que de pronto fue un error no haberle socializado antes. La premura fue que como inició unos días de verano, y ese día amaneció haciendo bueno, pues se aprovechó el punto boceto, pero a las dos horas ya estaba lloviendo otra vez. Entonces, pues ahí está quieto, está en nueva orden, está en estambal, de que haya un buen tema de verano y haya garantías. ¿Qué es el tema de garantizarlo? Y nos decía el geólogo también, alcalde, garantice la estabilidad del talud, así sea tierra movida, y garantice el manejo de las aguas de esa vía. Las personas de abajo, pues, se les fuimos y pedimos permiso para que salieran por acá, y aún así se les hizo también salida por la vía, provisional. Entonces, pues, esperamos no afectar a estas comunidades, y que todo, créanme, honorable, yo sé que todo lo que ustedes hacen, todo lo que el alcalde hace, siempre lo va a hacer con miras de bien para la comunidad. Y es un proyecto que ya no nos podemos echar más atrás. Lo que lo único que nos faltaba era unos permisos de como de cuatro o cinco árboles, ya lo tenemos, pero aún así, si no es necesario, no nos vamos a tumbar para que siga parlando ese talud, para que siga, y solo vamos a desgajar lo que queda, porque la vía va por debajo de esos árboles. Entonces, decirles, honorables, pedirles todo el apoyo, que antes, esto no va a ser un triunfo del alcalde, sino que va a ser para bien de ustedes. Y que con la junta, como habíamos quedado, ya están bien desembotelladas hasta Botalón, todo depende del permiso de ellos, y como habíamos acordado en la asamblea, cuando nos dieron el permiso, si a bien lo tienen, así será, para que también salga el Botalón esa vía. Entonces, pues, estamos presos a continuar, el tiempo nos detiene un poquito, pero la idea es que sea un desembotello para nuestro municipio. En ningún momento la idea es llevar el talcón a la bomba. En algún momento es... Y ya pues con el sargento tenemos claro cómo es el manejo de la bomba hacia abajo para el tema, porque pues, yo sé que el sargento nos va a colaborar en ese aspecto a poder despejar bien esa vía y poder darle el orden que tanto necesita. No sé qué otras inquietudes, así, Abuelo Pájaro, la semana pasada estuvo en INVIMA haciendo unos controles, llegaron con ruiz sorpresivamente, también quieren ir a pronunciarme eso hoy a Ibagué, pues uno lo llama como arbitrariamente, así la ley venga del 2007, incluso yo le decía este sargento, pero será que sí son del INVIMA, sería que nos llegaron de pronto a algunos vivarachos, pero pues sí dejaron acta de comienzo y todo, pero pues la idea es que vengamos a socializar. Mañana con la ayuda de Dios, en las 8 de la mañana tenemos una reunión con los esprendedores del carro y algunos productores también de cerdos, porque no queremos que los esprendedores se aprovechen para ir con la situación a decir, abuelo, no puedo pagar a tanto, porque está en este riesgo, y entonces pues ahí van a perder los cabecinos también. Entonces pues, no es fácil este punto, pero pues tenemos que darle manejo a todas estas situaciones. El nuevo código de policía, la idea es socializarlo, también empezar a hacer cultura, para que poco a poco vayamos cumpliendo estas situaciones de ruido, estas situaciones de algunas cosas, de movilidad, de espacio público, el tema de residuos, y el tema que también de la comunidad de Barrio Jardino llegó muchas veces, el tema de las basuras. Pues la idea es poner ese chute, ponerle una cámara y poner en funcionamiento ese chute para la plaza de mercado, que es la que debe generar esos residuos ahí. Entonces, esperamos que la comunidad de Barrio Jardín no traiga sus residuos ahí, porque para eso pasa el carro de basura semanalmente, a recoger sus residuos, porque nada, sacamos que haya una pieza cubierta, con lixiviados, con todas las de la ley, con columnas, con hierro, y pues que sigan las bolsas alrededor de esa pieza, que es lo que menos queremos. Para eso entonces dejaríamos el container y sigue todo normal. Estamos también haciendo algunos controles en la plaza, con los señores de la plaza, se lavó, vamos a tratar de pintarla, de mejorar, porque vemos que hace muchos años no se le invierte a esa plaza. Entonces queremos darle un mejor aspecto y pues de esa manera pedirle a los señores de la plaza su mayor colaboración, en el pago de los abiertos, en el pago de las unas cosas, para de ahí poder invertirlas. Proyectos que están atractivos, bastantes, de viviendo, de las 100 casas que les digo, de DPS, de vías urbanas, de vías rurales, tres kilómetros, son lo que se llama gestores de paz, para generar más de 70 empleos, con el señor gobernador, de cámaras de seguridad, también de baterías sanitarias, más de 100 baterías sanitarias, la alcaldía aporta la regalía del 2017 como cofinanciación, y un parque digno para los niños, al frente de los matarios, saludable para la comunidad, que ese sí ya está aprobado por la gobernación, pero le están pidiendo el visto bueno con deportes, el tema de la cubierta, también ya está aprobado, pero no hemos firmado el convenio, con el apoyo de un docente de cultura, aprobado fue el Ministerio de Cultura, uno de 25 millones de pesos, para hacer extensivo, el tema de lectura, en el municipio, se está hablando de esta manera, y un centro de integración ciudadana, que tiene ya toda la viabilidad técnica, falta que el ministro le dé la viabilidad económica, ojalá lo haga este mes, para construirlo en la vereda de la primavera, aquí no tenemos riesgo de salud, la primavera, porque está en nombre del municipio Lote, y así lo exigían, y porque aquí no hay riesgo de tener un espejo, ya la comunidad está de acuerdo, y se construirá ya con la ayuda de Dios, si el proyecto es viable. Otros proyectos de aumento de la siembra aguacate, de plátano, que están en el Ministerio de Cultura, y entrega de aquí cafeteros, que también están andando, esperamos, antes de que inicie la ley de garantías, este año, en el septiembre o en octubre, poder tener estos convenios, que sean firmados, con esas instituciones, y poder tener ese colchor, y que el 2017 y 2018, sea de buena inversión. Aún así, vamos a hacer rendir, nuestros recursos de la mejor manera, gestionamos hasta el Ministerio de Agricultura, cuatro tanques de 30 mil litros, uno para la vereda La Primavera, que fue de las veredas que más se quedó sin agua, en la época del niño, uno para Guadualito, uno para Pomponá, y uno para el sector de la H en Muleros, ya la comunidad le hizo llegar, ese tanque de 30 mil litros, que tiene un costo más o menos de 12, 15 millones de pesos, cada uno, eso lo va a contar al Ministerio de Agricultura, es como una piscina, para entregar la tubería, hacer un convenio con las juntas de usuarios, y de acueductos, para entregar la tubería, y ellos la van a instalar, para poder llevar agua, a 33 familias de muleros, creo que a 22 en Pomponá, a todo el sector del porvenir, que es el que está más álgido, porque no sabemos de dónde inyectar el agua, y la primavera también tiene más o menos, que no hay 25 usuarios, que se vayan a beneficiar de esta manera, y estamos proyectando darle cambio, o aumentar el caudal de tubería, con el acueducto de Asturias, de Buenos Aires, que tiene ya bastantes usuarios, y la parte alta, no suple la necesidad, porque pasa por una sola red, y todos se lo llevan, y la parte alta queda desabastecida, entonces pues esperamos también, hacer un convenio con esta asociación de usuarios, y nosotros le entregamos la tubería, y ellos la van a dar agua, estamos presos a hacer unas visitas, esta semana, y estamos a unos estudios, de ingeniero Gustavo, y de planeación, para que nos vean, de esta manera, de lo necesario para este acueducto, contamos con tres pasantes, cuatro, cinco, seis pasantes, que pronto ven, bastante personal en la alcaldía, son pasantes de las universidades, de Ibagué, de la Universidad Uniminuto, y de esas dos universidades, tres pasantes, uno encargado de apoyo a la planeación, otro encargado del tema de banco de proyectos, otro en el aspecto del plan de desarrollo, una línea de desarrollo de servicios públicos, que es del pueblo, y otra niña que apoya en tesorería, que también es de, acá de Palo Cabildo, de la Avenida de la María, está en tesorería, pues vemos que cada día, se van formando, profesionales de nuestro municipio, y pues desde la alcaldía, les permitimos, realizar las prácticas, al igual que en el hospital, es un número de bastante enfermeras, porque lo que más, hojas de vida, llega a las licencias municipales, de enfermeras, y de normalistas superiores, porque están aquí en la mano, entonces, pues son los más estudios, y de realizar sus prácticas, en el hogar de paso, y en el hospital, por 500 horas, para dar cumplimiento a su edad, se realizó la Brigada de Salud, la Brigada de Salud, con iniciativa, incluso fue la iniciativa, de un comienzo de, el abnegado de José Jaludín, que nos hizo el acercamiento, con el hospital de Onda, y el ecólogo de Onda, y de ahí partió, las buenas relaciones, y amistades, y, somos el primer municipio, donde por primera vez, vienen nueve especialistas, se beneficiaron, casi 500 personas, del segundo nivel, que se les evitó, ir a Onda, ir a Ibagué, ir a otros sitios, y eran las 7, 8 de la noche, y aún era internista, estaba atendiendo gente, se atendió a todo el mundo, esto fue la iniciativa, de la gestora social, que también, se dio, la pena de empezar, para que todo el mundo, tuviera, sus documentos al día, con el apoyo, de la gestora de la nueva EPS, de la Secretaría de Salud, y de todos, quienes estuvieron, brindando, esta oportunidad, de la santurización, todas para ahora, esperamos, que se repita, aunque ya, me decía el gerente, el día de ayer, que, empezaron los municipios, herveo, freno, a pedir las brigadas, también, así como lo han hecho, pero cabido, porque, lo subieron, tal vez a las páginas, fue un EPS, entonces, de esta manera, pues, tratamos cada día, de beneficiar, a la gente más humilde, la gente que a veces, no tiene para un pasaje, la gente que a veces, va a desavalerse, del buen apoyo, de los concejales, del alcalde, para poder ir, a algunos sitios, a cumplir con su cita médica, y, tener siempre, los servicios abiertos, con el hospital de onda, agradecerle, por ese medio, del gerente, de Jai, ese apoyo, que nos ha dado, en todos los aspectos, en recepcionar citas, en agilizar relaciones, para que, para lo cabido, pueda mejorar, en estos aspectos, de salud, también, parece que nos va a apoyar, con el tema, de dar inicio, en ese, con esa radiología, ya está el equipo, de radiología ahí, es solo, contar con algunos, temitas, y un bien, la viabilidad, de la Secretaría de Salud, para poder, viabilizar, este sitio de radiología, y evitar, que las personas, se vayan hasta Mariquita, y van a hacer rayos X, y lo puedan hacer, aquí en nuestro municipio, vamos a firmar, un convenio, para discapacidad, con la gobernación, también, ahí se incluye, sostener, los niños de abejas, que se recepcionaron, por parte de la gobernación, y poder, que crea un rubro, para poder dar apoyo, porque, en eso si le pido, mis disculpas, de la comunidad, discapacitada, porque sé que, aún no le hemos, dado la, debida atención, la debida inversión, pero, esperamos, con esta inyección de recursos, poder ponernos al día, con este proyecto, el proyecto de, de las víctimas, de gallinas ponedoras, ya está viabilizado, pero pues, como todos los ramos, concedales, es un trámite, y es, una tramitología, tanto en la gobernación, tanto, en el municipio, para poder hacer, los temas, de contratación, pues, eso les cuento, Abuelo Pájaro, esperamos continuar, de esta manera, colaborando, con la comunidad, apoyando, algunas cosas, sigue el tema, de la polémica, de la central de bienes, que, como nos ha hablado, ha sido tan insistente, hemos ido a miles, de reuniones, hemos mandado miles, de cartas, al parecer, nadie, se conmuele, nadie, se va a apoyar, de esa vía, yo creo que nos toca, el plan que siempre, proyectamos desde el inicio, y es que el alcalde, ponga el material, en la comunidad, mano de obra, para poder, hacer las, sin las huellas, que nosotros sabemos hacer, todos con temor, que fue que el ministerio, que fue la cobernación, que fue el F de Panela, y ninguno le inicia, pero si nos dimos de cuenta, con, el presidente de Paneleros, de que si es viable, y es rentable, el tema de, de la central de mieles, en la panela, aumenta mucho, los beneficios, los, los ingresos aumentan, para las personas, aun trayendo, las mieles, pagando transporte, el beneficio, que les queda, si es rentable, por eso, tienen en la pan, porque si es un gozo, para ellos, me preocupo, que también el consumidor, se vaya a ver afectado, y después, se nos ponga muy cara, la panela, para nuestros consumidores, es ahí, donde también, tenemos que nivelar, y pedirle al gremio, para primero, pues que si, con ayuda de ellos, podemos, poner en funcionamiento, esta central de mieles, pues que, esté, esa parte, a nivel, entonces, honorables concejales, seguirles pidiendo, todo su apoyo, como líderes de las comunidades, a seguir motivando, las comunidades, a que nos sigan apoyando, en esos temas de vías, a destaparles, a aguas, a las roserías, el alcalde sigue apoyando, hay gente que dice, es que yo para eso, pago impuestos, y valen mi vida, y pues son los que, nunca han pagado, o deben, y el año, vale 14 mil pesos, cada año, entonces, pues decirles, que las vías, no son del alcalde, son de la comunidad, y que cualquier, y eso no lo hacemos, más de una vez, al mes, o cada dos meses, para seguir teniendo, unas vías dignas, unas vías, buenas, para nuestros, campesinos, y pues, lo único, que conlleva esto, de tener las vías así, es que el día por día, el parque automotor, va a seguir creciendo, ya, yo me ponía los domingos, a hacer un cero, y no hay más de 6, 7 caballos, amarrados en el parque automóvil, ya el resto son motos, 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 los caballos se acabaron, pues a raíz de que, la comunidad, pues que hay más un día, hasta, hasta las, hasta las veredas, entonces, pues de esta manera, poder continuar, pero esto es desarrollo, voy a, a iniciar, en un tema, de agricultura, con el, se le va a dar un apoyo, un rubro, se le va a dar una partida, para los cafeteros, se van a comprar, plásticos, y se van a entregar, a través de, un listado, con el comité cafetero, para marquesinas, vamos a entregar, a, a los paneleros, dejamos un cobro, a los cacauteros, también, que damos de apoyarle, tal vez, con colinos de plata, y al tema de aguacate, pues que le hemos ofrecido, también, todo el apoyo, para poder, eh, que ellos, mejoren, sus fincas, en certificación, que es como el afán, que ellos tienen, de pronto, ellos no necesitan, el apoyo, de la parte agropecuaria, sino, cada vez que van a certificar, una finca, les exigen, les exigen, unas bodegas, les exigen, unas instalaciones, les exigen, unas mallas, entonces, entonces, ahí, donde queremos dejar, también, una partida, para poder invertir, y mejorar, al menos, a unas 25, millones de personas, y que se puedan certificar, y ser competitivos, para poder, explotar, este tema, no sé si han escuchado, ustedes, un tema de un cultivo, que ya lo tienen en frías, que se llama, Sacha, lo que van a ver, es Sacha, exacto, entonces, pues desde el año pasado, han venido, unas personas aquí, a ofrecernos, ese cultivo, pero yo he estado, un poco, reacio, porque le da uno temor, de hacer, meter la comunidad, en un cultivo, que no conocemos, y después, se engañe con eso, digámoslo así, pero pues aquí en Palen, ellos ya iniciaron, incluso ya me trajeron, una botoncita, para vender a 40 mil pesos, y van bien adelantados, y ya van a abrir, una compraventa, de Sacha en Palen, pues de esa manera, vamos a iniciar, con dos parcelas, demostrativas, acá en el municipio, y vamos a tratar, de vincular a 50 familias, así sea, con media hectárea, para ver, qué tan rentable es, pero pues, en el mercado, y en lo que hemos indagado, está bien, ya hay asociaciones, en Planada, ya hay asociaciones, en San Antonio, y por este sector, solo se está trabajando en Palen, en el sector de Frías, entonces, pues vamos a iniciar, con las parcelas, demostrativas, porque también, ya mucha comunidad, me ha dicho, que mire, que falan sí, y que cambio allá, pero pues, yo pienso que, como todo, cuando el ají, llegó acá, para lo que ha visto, los primeros, pues van a lograr, buenos precios, y eso, pues los dos, le seguirán comprando, pero pues ya no, a la misma medida, igual es un cultivo corto, es un cultivo corto, de año y medio, donde, es un bejugo, donde de pronto, pues, si no llegase a ser tan rentable, económicamente, para la comunidad, pero pues estamos haciendo, los estudios económicos, para no poder, no ir a hacer, engrapar a la comunidad, en algo que no, que no es, pero sí vamos a dar inicio, a montar unas parcelas, demostrativas, para que ustedes sepan, y si alguien lo tiene, pues de pronto, podamos vincular gente, con esa media hectárea, inicialmente, listos, honorables concejales, eso pues quería comentarles, ya se están terminando, las 15 hectáreas, de reforestación, que se, que se proyectaron, un proyecto, que lo dio Cortolima, que hay bastante, población beneficiada, en la María, en Pavas, en el Palmar, aquí en el colegio, se dejó para reforestar, otra micro cuenca, y en diferentes sitios, en el reposo, que están ya, para completar las 15 hectáreas, un proyecto, Cortolima, lo contrató directamente, con una, pues lo presentó el alcalde, pero lo contrató con una ONG, le ha generado el recreo, a unos muchachos del SENA, que están haciendo el curso ambiental, y a algunas personas de acá, del municipio, que prestan sus servicios, en la elaboración de las cerdas, sobre todo, donde son las instituciones, porque los otros sitios, los propietarios, son los que van, haciendo esta elaboración, de lo que se comprometen, en el proyecto, que es sembrar, mantener, y aislar, con alambre, de esta manera, estas plantaciones, hasta dentro de tres años, entregárselas, a Cortolima. Entonces, pues, honorables, este es un breve recuento, de las situaciones, de las pro, de los contra, de lo que ha sucedido, el alcantarillado, del casco urbano, afortunadamente, no ha colapsado, con estas lluvias, que era uno también, de los temores, y, pues, como les digo, esperamos, continuar, de la mejor manera, apoyando, nuestros palocavitenses, brindándoles, todo el apoyo, abriéndole, todas las puertas, para que, de esta manera, ellos se sientan, beneficiados, de la administración, municipal, y, por ende, nuestros honorables concejales, que son los líderes directos, de la comunidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes, señor alcantarillado, por su amabilidad de venir, el día de hoy, la presentación, del segundo periodo, de sesiones, de esta ley, agradecer al alcalde, el que ha respuesto, para una próxima intervención, que está tan hermosina, o que, podamos nosotros, dirigirnos, con nuestras instituciones, como de la administración, al inicio de la sesión. Señoras secretarias, pues vamos a seguir, con el nombre del día. Entonces, yo me les ausento, los rámenes concejales, muchas gracias, programadas, una tarde también, para poder, hacer una, un, muchas gracias, de la palabra. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Los rámenes concejales, seguimos con el siguiente punto, que es, proposiciones y asuntos varios. ¿Alguna persona, otra posición? En proposiciones y asuntos, no les quiero mencionar, los rámenes concejales, los posiciones. La primera, pues desde ya, este día, 2 de mayo, felicitar a las, tres mamás, que nos acompañan, acá en el recinto del consejo, esas más y seras, felicitaciones. Quiero felicitar a nuestra secretaria, por esa, eficiente labor, que, a día, en sesiones, o en todas sesiones, hasta un préstamo. De verdad que, es merecedor, por las concejales, que nosotros, nos manifestemos con ella, ojalá de una vez, de una sesión, transcurso de este mes, donde podamos celebrarle, a nuestras, a las honradores concejales, a nuestros secretarios, a darnos una sola, celebración, como es el día de la mano, como fue el día de la secretaria, no es que se haya pasado, por antes, en los cumpleaños de la muerte, estuvimos, pues, todos como abiertos, quise esperar, en las sesiones de mayo, para que nos, hagamos una integración, en cualquier sesión, de estas, en el curso de este mes, para que, así, ser niveles, para que, en el día de la secretaria, a nuestros, tres mamás, que nos acompañan, que adornan, nuestro consejo municipal, consejales, consejales, si alguien tiene, alguna, que mencionar algo, o hacemos un receso, en los cinco minutos, para hacerle, nuestras proposiciones, a mí me gustaría, que ustedes, que hicieran, los primeros invitaciones, a los diferentes, funcionarios, y las diferentes dependencias, ya que, pues, en el periodo pasado, no lo hicimos, algunos no lo hicimos, yo pienso que en este periodo, es más que justo, conocer de antemano, cómo se están funcionando, las diferentes dependencias, en el principio, entonces, si alguien va a decir algo, o, hacerle un nuevo proceso, en el cinco minutos, perfecto, proceso del cinco minutos, proceso del ocho y cuarenta,